Este es el relato de uno de los mayores genocidios ocurridos en la historia, en el que se daba muerte a personas por el único hecho de haber nacido con un corazón. Antes de la llegada de los españoles, los imperios prehispánicos se habían hecho con casi todo el territorio densamente poblado de América. Los mesicas dominaban la parte norte y los incas la sur. Los mayas habían sembrado el terror desde la península del Yucatán hacia el centro, pero llegaron al colapso por la tremenda corrupción de sus gobernantes, origen de una buena parte de la corrupción del actual México. Los mapuches, por su parte, fueron cercados al sur por los incas. Los mayores protagonistas del holocausto americano fueron los mesicas e incas. El Tahuantinsuyo había sido sembrado de campos de exterminio que hacían de granjas de engorde para niños que iban a ser sacrificados, y sus pieles usadas para hacer tambores. Los mesicas amontonaban las cabezas de los sacrificados en Tenochtitlán solo por el simple gusto de verlas sangrar. El reinado del terror indígena había alcanzado su máximo esplendor, y cuanto más inocente era la víctima, más satisfacía la psicopatía de sus dioses. Tras la independencia de las repúblicas hispanoamericanas, se ocultó este genocidio culpando a los españoles y o a la viruela. Sin embargo, el alcance de este genocidio bien pudo superar los 300 millones de personas, 100 de ellas niños. El recurso más extraído y explotado del continente no era el oro ni el petróleo, sino los corazones que extraían los incas y los aztecas. Tlaxcala tenía 10 veces más tamaño que hoy en día hasta que fue invadida y su población fue diezmada por la sed de sangre del imperialismo mesica. Es cierto, los indígenas no valoraban el oro, su botín de guerra eran los corazones. Sin embargo, una pequeña parte de su sociedad logró atrincherarse en lo que hoy es Tlaxcala, esperando la oportunidad de salvación que llegaría de la mano de Hernán Cortés. Sin él, posiblemente, Tlaxcala hoy existiría aún menos. La historia oficial les tachó de traidores por iniciar una lucha libertadora por la supervivencia de sus órganos más vitales y su liberación del colonialismo mesica. Y no fueron sólo las muertes. Tanto mesicas como incas impusieron su cultura y su lengua allá donde conquistaban, arrasando con las culturas indígenas. En el sur del continente, otros pueblos como los chancas, los huancas, los cañaris y los chachapoyas fueron invadidos y sus corazones saqueados por el imperio inca. Además, el fetiche favorito de Atahualpa eran los fetos, y mandaba rajar los vientres de las embarazadas para saciar ya no la sed de sangre de sus dioses, sino la suya propia. El Tahuantinsuyo era la unión de los cuatro suyos, literalmente, ya que Atahualpa los trataba como si fueran suyos. Los ríos de sangre eran más caudalosos que el propio Amazonas en aquellas desafortunadas cuatro colonias. El colonialismo incaico y sumita eran auténticas factorías del genocidio. Los que no morían sacrificados lo hacían por el duro trabajo. No obstante, los incas necesitaban mano de obra esclava y por eso no borraron del mapa a todas las poblaciones indígenas conquistadas. También la llegada de los españoles, encabezados por Pizarro, supuso la salvación de estos indígenas de la resistencia que juntos tumbaron el reinado del terror más severo que América jamás haya conocido, el de los incas y el de los mesicas. Y así fue como la historia olvidó a los verdaderos libertadores de América, los que pusieron fin al colonialismo de los imperios indígenas, los conquistadores de América. Debemos derribar las estatuas de indígenas que sólo representan la etapa más oscura del colonialismo e imperialismo americanos. Ya va siendo hora de que presidentes como López Obrador piden disculpas por los abusos cometidos durante la conquista mexica. Posteriormente, el imperio español llevaría a América por primera vez los derechos humanos, algo completamente desconocido para las despiadadas culturas coloniales indígenas. De esta forma, la civilización se opuso a la barbarie y los indígenas pasaron a ser primitivos a civilizados en un tiempo récord, mientras que otras civilizaciones en Europa o Asia tardaron siglos en recorrer ese camino, pues nadie pudo ayudarles como los españoles ayudaron a los indígenas. Pero todo esto no surgió de la nada. Para llegar a este punto de civilización, España tuvo que tener sus propias luchas en la península. Una lucha contra la descolonización de la península ibérica. En el 218 a.C. los íberos descubrieron que eran Hispania y descubrieron que debían obediencia a Roma. Después vinieron otros. Ellos tenían el Corán y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos el Corán. Los efectos de las conquistas y todo el largo tiempo de la humillación posterior rompieron en pedazos la identidad cultural y social que los íberos habían alcanzado. La llegada de los conquistadores romanos a la península ibérica dio inicio a uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Al menos 90 millones de pobladores de la región fueron exterminados. Antes del 218 a.C. existían aproximadamente 70 millones de íberos. Un siglo y medio después solo quedaron unos 3 millones y medio. Además, se llevaron casi todo nuestro oro, siendo Hispania la segunda proveedora de oro de todo el imperio romano. E Italia no lo quiere devolver. Posteriormente, llegó la invasión genocida Goda, que no solo exterminó a millones de pobladores de la región, sino que también se valió del secuestro, tortura, deportación, mercantilización y esclavitud de millones de habitantes de Iberia, como mano de obra barata. Después llegaron los musulmanes, con la luna y la espada. Su invasión dejó a su paso muerte, desolación, el saqueo de recursos y riquezas naturales. Los pueblos originarios fueron esclavizados, torturados, despojados de su tierra, de su cultura y de su religión. Todo ello en nombre de la instauración de una supuesta civilización superior. Por fortuna, tras siete siglos de invasión y oscurantismo musulmán en la península, llegaron los libertadores, comenzando por Don Pelayo, que sería el primero en comenzar a expulsar las tropas de ocupación musulmana. Finalmente, los Reyes Católicos consumarían la reconquista, convirtiéndose así en los padres de la patria y los auténticos próceres y libertadores de España. El día de la toma de Granada es nuestro día de la independencia. Es increíble que todavía haya gente y libros de texto que digan que los romanos y los musulmanes hicieron grandes aportes a España. Ya va siendo hora de que luchemos por un proceso de descolonización en España y dejemos de llamar aportes culturales a lo que fueron genocidios, violaciones y asesinatos por parte de los romanos o los moros. No hay nada que celebrar. Más o menos, así de ridículos sonáis los indigenistas cuando contáis la historia sobre el Imperio Español. Carecéis de fuentes fiables, inventáis lo que os da la gana, decís que hubo acontecimientos del todo imposibles y creáis una falsa identidad que poco o nada tiene que ver con vosotros y vuestra historia. ¡Suscríbete al canal!